Jajajajaja Orale Sin cortarle por fa No va a ser le bien doña de favor Oh que la verga Yo va a ser le bien doña de favor Oh que la verga Yo va a ser le bien doña de favor Oh que la verga Yo no le estoy faltando respeto Yo no le estoy faltando respeto Si? ¿Tú me estás diciendo, cabrón? Sopla bien, por favor Manito, ojalá y te patrocine bien este cabrón Manito, que te pague en bien Lo que tú ganas en un día yo lo gano menos Lo que tú ganas en un día yo lo gano menos Lo que tú ganas en un día yo lo gano menos No, 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 sople, vea Sople, 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 sople Sople, 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 sople Ahí está ¿Qué onda? ¡Bye! ¿Qué se pasa? Se ve, ve por favor, no me va Lo bloquean por eso 174 segundo grado Ahí está, manito Ey, espérese ¿Me vas a traer? Ay, manito, que tanto se puede perder Y yo no tengo falta de respeto, doña ¿Sí? No, porque sea periodista Me va a estar diciendo así Porque yo no me ve la bola de hijos, manito Y me ves al marido Entonces no me llames doña Porque eso me encabrona Entonces no me llames doña Porque eso me encabrona Entonces no me llames doña Porque eso me encabrona Yo soy una mujer soltera Sin hijos Y no me digas doña ¿Sale? Si quieres respeto Si quieres respeto Si quieres respeto Por eso Órale A mí no me digas doña, cabrón Así de simple Nadie, te está faltando respeto No, es que no me digan doña, cabrón ¿Dónde me ven la bola de hijos, güey? ¿O dónde me ven al marido, güey? Tantos pinches años que conozca a este cabrón No mames, ¿Dónde me ha visto el marido o la bola de hijos? Manito, qué bueno que me grabas, mijito Órale Pal Facebook Búsquenme como Rosalinda Vázquez Dale Me parece muy bien Están bolleando Bájese de seguridad, doña ¿A qué va a darse, porfa? Está hablando bien Que busquen la bolsa aquel, amigo ¿Te importa, manito? ¿A qué va a darse, porfa? Te está hablando bien, porfa Mira, me voy a orillar ahí Donde los pollos Ya te lo voy a orillar yo No Que lo orille él, porfa Si claro no me lo tocan, mijito Así de simple Me orillo ahí Y ahí lo dejo ¿Sale? Súbete acá atrás Si tú quieres Pero mi carro no lo orille No te lo dejo aquí Pues déjalo aquí Nada más que relota la mamá con la grúa Mándala, traes mijito ¿Sale? Me orillo ahí Saludos a Victoriano Guense Real El día que vino Andrés Manuel López Obrador Era el día para entregar tu águila Victoriano No más que se te olvidó O no te invitaron al evento, pues No te lo hälto Todo el día Todos los propios Claro que te ves O no te queto Juanes 끝 Gracias.